Bienvenidos otra vez a nuestras clases de rumba con el tesoro, aquí desde el Parque Comercial yo soy Lina Zulvaga y quiero contarte que mientras bailo rumba y no llevo el tapabocas tenemos cercado un espacio más que prudente a mi alrededor por tu seguridad y por supuesto por la mía, así que gracias al Parque Comercial por cuidarnos, volvamos al tesoro con todos los protocolos de seguridad y sigamos bailando, calentemos, comenzó esto, bailemos, calentando, caida, la citada, va a comenzar a la única hostia de las cuantadas, no valoro algún dolor en tu frente, respeto encerrógalo, quítate el polvo, ponte el pistón vuelve hasta en pasado. Brazos. Eleva un poquito con su ruido. ¡Sube! ¡Giralo! ¡Cámbialo! Dos. Tres. ¡Giralo! ¡Mira! Continuo, continuo aquí. Y remor. ¡Doble, doble! ¡Girale! 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 y la enrolla, enrolla, enrolla eso volvea, volvea, volvea sube brazos arriba, arriba apretaditos vuelve mira piernas atrás sube arriba arriba sube, sube, sube bajalo baja, baja, baja sentadilla ahora si, que me engañan, me engañan que te ofrecen regalarte al mundo entero de mentirosos aventureros un tipo falso, disfrazado de sincero yo no soy así yo más te he dicho la verdad yo soy un hombre que habla con sinceridad las acciones que hago te demostrarán te demostrarán que te quiere que no soy ningún Don Juana no uno, dos, tres, go go, 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 go go, go, go c'estima y me engañan mambo dale mambo mira aquí lado, lado su, va rápido uno, dos, tres, go te preocupa todo el que eres conociendo eh vos quiero que no mereces el es lo que quieres vaya y yo y si m tu mi ¡Aquí! ¡Mira! ¡No te queda bien! ¡Mira! ¡Aquí no me entiendes! ¡Listo! ¡Conmigo! ¡Conmigo! ¡No te queda bien! ¡Mira! ¡Listo! ¡Mira! 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 Síguelo, síguelo. Mi peladito. Cuál es tu estar con tu cuerpo. Sus brazos, súbelos, 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 súbelos. Sus brazos, súbelos, súbelos, súbelos. Vamos, vamos, vamos. Muy bien. Seguimos, seguimos bailando. Rumba. Y las piernas, con brazos. Mira, martillo, martillo. Que me regalen. Atrás. Sube, sube. Perfecto. Mira, con los brazos, con los brazos. Un brazo. Ataquició. No, 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 no. Muévete, muévete. Aquí, aquí. Venga. ¡Síguelo, síguelo! ¡Síguelo! ¡Síguelo, síguelo! 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 ¡Síguelo! ¡Síguelo, síguelo! ¡Síguelo, síguelo! ¡Síguelo, síguelo! ¡Síguelo, síguelo! ¡Síguelo, síguelo! ¡Síguelo, síguelo! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Síguelo, 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 síguelo! ¡Sombreviviendo! Encontramos a ti, otra vez! otra, otra! Una más. ¡Ay, de ladito! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Viva, arriba y abajo! ¡Viva, viva! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Comentario cuerpo. 1, 1, 2, 3. 5, 1, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 17, 17, 18, 21, 19, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 21, 23 , 21, 22, 24, 27, 21, 22, 24, 26, 25, 27, 26, 21,700. Ok! 1, 2, 3, 4. ¡Gracias! Lunes, miércoles, viernes, ocho y treinta de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Levantate un poquito las piernas! ¡Descalen, fuete! ¡Descalen, fuete! ¡Quédate! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Mira! 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 ¡Que choque, que choque, que choque! ¡Mira! ¡Muélve! ¡Ya no pasa nada! ¡Pero yo sí te quiero conmigo! ¡Arriba! ¡Mira! 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 y la boda y la boda abajo venga venga vuelve venga venga y vuelve 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 ¡Vamos! 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 ¡Otra vez arriba! ¡La isla, la isla! Y baila, hijo. Otra vez. Última. Última, última. 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 Salsita. Vamos a ver. El puente para la huachita. Atrás, acá. Mírame. Aquí, aquí. Uno. Doble, doble. Doble, doble. Puente para la huachita. Ahora, atrás, atrás. Mira. Pasa, acá. Ahí. Adelante, atrás. El puente para la huachita. 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 ¡Quién es el puente para la huachita! No se muestra. Y ahí está la huachita. Y ahí está la huachita. El puente para la huachita. Y ahí está la huachita. ¡Viva la espirera! ¡Me quedo! ¡Levanta, semeja, semeja, semeja! ¡Levanta, semeja, semeja! ¡Levanta, semeja, semeja, semeja! ¡Levanta, semeja, semeja, semeja! ¡Levanta, semeja, semeja! ¡Levanta, semeja, semeja, semeja! ¡Muy bien! Y ahora sí, la bachata. ¡Pique con bachata! 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 que bonito tu cuerpo en otro que bonito tu cuerpo en otro que bonito mi cuerpo en otro si yo soy si yo soy como extra Que bonito sería poder morar Y amamos con él que ya va a cantar Como siempre hacíamos lo sol Que mi cuerpo no para de dotar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de a mí me apartarás Que bonito es la esperanza Escucharte respirar Que bonito es que me toques Y me beses mi palabra Que bonito es que te hagan más cántaro Por las mismas fuerzas de deseo Que bonito es sentirte tan serio Desde que se rizarán si ya no te veo Que bonito sería poder volar Y es un rango con él que va a cantar Desde que siempre hacíamos lo sol Ay, que mi cuerpo no para de dotar Que tu alma conmigo siempre está Y nunca de a mí me apartará Recuerda que nuestras clases de rumba Se ven lunes, miércoles y viernes A las 8.30 de la mañana Por el canal de YouTube del Barrio Comercial O por sus redes sociales en Facebook o en Instagram Sigamos, sigamos Ahora vamos a estirar ¡Gracias de pierna! Una más Otra Otra Viva, viva Viva, viva Viva, viva Atrás, atrás Viva ¡Viva, viva 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 Estira las piernas, al frente, guarda tus cabezas con los ojos, y luego se ve en los brazos, sin hacerle el dolor. No sé que a ti te mandan de saludos en la cama, quiero bailar contigo esta gente de sabores, que aunque entendemos nuestros sueños son errores. No te prometo amor, que crecerá el amor, porque después de que te prometo, y aunque es muy tonto para hacerte una normalidad, voy a poner todas las cartas en la mesa. No te prometo amor, que crecerá el amor, que desde así no necesita ilusión, somos simples corazones. Muy bien, estamos con el brazo. Somos simples corazones. No fue malo todo lo que te esperaba. En otro brazo. Yo sueño un simple corazón de enamorar. Tengo tanto para amarte aquí, para ganar. Quiero bailar contigo hasta quien te enamore. Atrás. Yo me senté con nosotros sueños sobrenos. Con el nombre de tu amor. Que crecerá el amor. Y atrás. Porque después de que me he hecho llen hombros. ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es el Mentón Atena! Si somos simples cosas Muy bien, y ahora sí al piso, todos, todos al piso Y me quedo aquí, suelto, 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 suelto Suelta todo eso que te pesa, que no quieres Recoge salud, alegría, abundancia Todo el bienestar que quieres para ti y para tu familia Sube, 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 sube Y bien, gracias Gracias por conectarse con el tesoro Nos vemos en la próxima clase de rumba Chao, chao Chao